¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Bueno, Pitis, hoy estoy aquí en mi rinconcito y voy a empezar este vlog. Ya os lo diré. ¡Con productos terminados, Pitis! Bueno, aquí tengo mi bolsita de productos terminados y vamos a ir sacando así al azar a ver qué nos va saliendo. Quitagrasas de Mercadona, el que huele a Marsella. Bueno, sí, va bien, me gusta, pero siempre repito lo mismo. Es un aroma que no me pega para la cocina, pero bueno, que no está mal, que no está mal. Un lavavajillas a mano. Este es de día. Este lo compré porque mi padre lo tiene en su casa y es que me olía súper bien, súper bien. Y digo, es que me lo voy a comprar. Y me lo compré por esto, porque huele súper bien. Es el normal y corriente, el que es así verdecito. A ver, es el normal, ¿no? Un lavavajillas ultra. Y bueno, pues un lavavajillas sin más, pero me gusta mucho como huele. No puedo vivir sin este producto, Pitis. No puedo. No puedo. El oxiactivo. Lo había comprado, pues muchas veces y no me decía nada en especial. Deciros que lo uso en la cocina, en el lavabo, para el suelo. Bueno, lo uso para todo esto. Incluso cuando pongo el lavavajillas, he hecho un chorrito dentro. En la colada de la ropa, también he hecho un chorrito, yo pongo el detergente en el bombo, con la ropa, y he hecho un chorrito de esto. Para manchas, tirarlo directamente a las manchas. Para las juntas, de lo que es alrededor de la ducha. ¿Qué más? Para, bueno, pues para la cocina, ya os lo he dicho. O sea, es una pasada. Estoy encantada con este producto. Pero encantada, encantada. Sale a un euro treinta y cinco en Mercadona. O sea, lo tiene todo. Va bien, es barato, huele súper bien. Hoy en el suelo le he echado agua y esto. Nada más, que siempre le he hecho amoníaco. Pues hoy solamente esto. Me ha dejado un brillo en el suelo, Pitis. Bueno, súper bien. Encantada estoy con este producto. O sea, que no puedo estar sin él. No puedo estar sin él. Es con Sprite. Luego, este ambientador de micado de Mercadona. Esperad que lo monte para que lo podáis ver bien. El de jazmín. También he tardado... Hoy me pica la nariz. He tardado mucho en probarlo porque me daba la sensación de que sería un aroma pesada. Pero, ¿qué va, qué va? Me gusta mucho. Me gusta mucho. O sea, yo este y el de bambú y el de frutos rojos también para el verano. Me encanta. Pasa que dura poco, Pitis. A mí me duran muy poquito, no sé. Pero muy buenos. Luego, a ver. Estas toallitas desmaquillantes de la casa Bifase. Las compré en Primor. Y bueno, ¿qué decir de estas toallitas? Van bien, sí. Pero me gustan más las de Mercadona. Me gustan más porque notaba como que la piel me la dejaba, no sé. Cuando la acababa de pasar me quedaba un poquito roja. Luego, esta mascarilla que es de aguacate. Mirad. Esta me la compré en Primor de la marca W7. V. Esta. Ahora no me sale. W7. Eso. Y era así de aguacate. Bueno. Pues una mascarilla sin más. O sea. Yo aquella de burbujas era la que más. Pero no, no está. No está. Ni en Primor tampoco. Que lo pregunté. Hubo una pita y me dijo. Mira lo en Primor que hay. No. Lo pregunté y me dijeron que ya no las tenían. O sea que. No hay. Bueno. A ver. Que aquí me salen varias cosas. Vamos a sacar. Bueno. Esta pasta de dientes con bicarbonato de Mercadona. Bueno. Yo no he notado diferencia, Pitis. Yo no he notado diferencia. Que va. Luego este hidroalcohol. Pequeñito. A mí me gustan que huelan a alcohol. Y este huele a alcohol. Y es líquido. No es pastoso. Y me relleno lo que es la botellita mona que llevo en el bolso. Luego. La anivea de lata. De toda la vida. Fantástico. Fantástico esta anivea. Es que. Se me resecó mucho los nudillos de las manos. Y era de. De un producto que usé para la cocina. Y sin guantes. Porque se me rompieron y los tengo que comprar y nunca me acuerdo. A ver si mañana que voy a ir a Mercadona me acuerdo y los cojo. Pues. Se me resecó esto. Usé todas las cremas de manos que tengo. Y nada. Que no había manera. Y al final. La que me lo sacó fue esta. Neutrogena tampoco. Me la sacó. Pero esta. La de toda la vida. Sí. Y bueno. Pues nada. Ay, Pitis. Yo. Mirad. Yo cierro los ojos. Y huelo la anivea. Y ahora. Muchos. Diréis. Eva. A mí también me pasa. Yo. Me viene a la mente. Cuando yo era pequeñita. Y mis padres. Me llevaban a la playa. Usábamos la anivea de lata. Pitis. Bueno. Deciros que mi madre. Mi madre tenía una piel. Bastante morena. Se ponía morena enseguida. Además un moreno muy bonito. Mi madre toda la vida había usado. Para la playa. Nivea. De esta nivea. Y mucha gente le decía. ¿Qué crema usa para ponerse tan morena? Y mi madre decía. Nivea de lata de toda la vida. Pero cuando yo era pequeñita. No habían estas cremas. Entonces nos ponían esta. Nivea de lata. Que no sé si os acordaréis. O en vuestras ciudades lo hacían. Pero aquí en Cataluña sí. En época de verano. A lo mejor estabas en la playa. Pasaba una avioneta. Y echaban pelotas. Y echaban pelotas de estas que se hinchan. De la nivea. De marcas. Yo que sé. De las UEPs. O así. Y desde el avión. Echaban las pelotitas. Y la gente estaba en la playa. Y te caían. Qué chulo. Qué recuerdos. Ahora hacen esto y la gente se mata. Era bonito. Bueno. Pues esto. Yo cuelo la Nivea. Y me viene. Pues mi infancia. Cuando yo iba a la playa. Luego. Las gotas secantes. Para las uñas. Este de Mercadona. Me encanta. Y me va genial. Genial. Ahora tengo dos botellitas. Luego. Esto me lo dio mi hija. Es. ¿Qué es esto? Es que ahora me he dejado las gafas ahí. Creo que. Esto es un serum. Que ella usa para la cara. Mirad. Hay un cuentagotas. Pero es que. De la casa ordinari. Pero es que me he dejado las llaves. Hay las llaves. Las gafas. Pues ya lo dejo aquí. Las iré a buscar. Y os digo exactamente lo que es. Y luego. Esto también es de ella. Adiós bolsa. Ha terminado esta colonia de Carolina Herrera. Bueno. Como podéis ver. La del tacón. Rojo. Que es que es preciosa. Y yo le he dicho. Yo me quedo la botella. A mí me gusta esto. Para decorar. Es que la encuentro preciosa. Ay coño. La ha terminado. Y le ha encantado. Dice que se la quiere volver a comprar. Porque le ha gustado mucho. Y yo esto me lo voy a poner aquí. Me encanta. Es que la encuentro súper bonita. Bueno. Pues voy a buscar las gafas. Y os voy a decir que es esto. Ya estoy aquí. Con mis gafas. Mirad. Es un serum. ¿Vale? Que es especial para las manchas. Quita las manchas de la piel. Mirad. Y esto es de mi hija. De la casa. Esta. Ordinaria. Pues he terminado mis productos terminados. ¿Qué os iba a decir? Os iba a comentar algo. Y ahora se me ha olvidado. Pues nada pitis. Lo que os iba a decir. Ay madre mía. Bueno. Os voy a contar una primicia. Sí. No os lo quería decir hasta que os lo pudiera enseñar. Pero al final. Digo. No he podido aguantar más. Yo os lo voy a decir. A ver. Contaros. Como sabéis. Somos unos amantes de los animales. Y. Y bueno. Hemos hecho. Una locura. No. No me atrevería a decir una locura. Pero sí. Hemos hecho una. Cosa que nos hacía ilusión. Y. Y nada. Pues la hemos hecho. ¿Y qué? Ahora estaréis diciendo. Venga Eva. No te enrolles. Dinos qué es. Pues nos hemos comprado un caballo. Pitis. Nos hemos comprado un caballo. Sí. Eh. Bueno. Pues esto. El viernes ya. Ya lo tendremos. Y. Y sí. Nos hemos comprado un caballo. De color blanco. Eh. Bueno. Ya el pitis mayor. Ya os dará más reseñas. De la raza. De toda la historia. Y. Y bueno. Pues ya. Él va a estar en una cuadra. Evidentemente. No lo voy a tener aquí en casa. Y toda la historia. Pero nosotros. Pues claro. Vamos a cuidarlo. Y vamos. A ir a montar a caballo. Yo intentaré ir cada día. ¿Vale? Eh. El pitis también. Mi hija también. Bueno. Cada día no. Yo intentaré ir cada día. Ratos libres que tengan. Me escaparé. Para ir. A visitarlo. Y. Y bueno. Se va a llamar. Tucumán. Y. Nada. Que va a ser un miembro más. De la familia pitis. Y. Y ya os lo enseñaré. Pero que ya no me aguantaba más. Y os lo quería decir. Pues nada. Corazones. A continuación. De esta charla. De estos productos terminados. Os dejo una imagen. De esta mañana. Ay. De esta mañana. Bueno. Lo grabé ayer por la mañana. Una imagen del paseo. Que damos casi cada día. Lo hago con Magui. Con mi padre. Y con Chispa. Bruno hace otro. Pero os he grabado. Pues un sitio. Muy conocido. Aquí en Barcelona. Y tal. Que yo lo tengo al lado de mi casa. Y os lo he grabado. Y entonces. Ahora a continuación. Os dejo. Este paseito. Que lo grabé ayer por la mañana. Pues nada. Pipis. Aquí estoy. Con Magui. Que vamos en busca de mi padre. Que se va a dar una vuelta con Chispa. Y. Y bueno. Pues he cogido. A Magui. Y a ver si así. También juega un poquito. Con la pelotita. Y se cansa un poquito. Aunque está muy calmadita. Está bien. Se encuentra bien. Pero está. Bueno. Estos días. También. De fiestas. Que. Ellos no tienen. El ratito que duermen. Cada día. Cuando estamos nosotros solos. Pues. Quieras o no lo notan. Y bueno. Pues nada. Aquí vamos. Quien me ha dicho mi padre. Que venía. A este parque. Y. Vamos a ver si. Nos encontramos. Mirad. Pipis. Este es un parque. Que solemos venir. Pero esto era el canódromo. El canódromo meridiana. Donde hacían carreras. Galgos. Y bueno. Pues desde que lo cerraron. Que esta redonda. Que está marcada en el suelo. Era lo que era la pista. Pero claro. Era diferente. Pues bueno. Hay este parque. Y este trozo. Pues vienen muchos perros. Ahora no hay nadie. Porque es por la mañana. Pero aquí. Pues va muy bien. Porque corren. O sea. Pueden correr. Y nada. Y aquí estamos. Dando la vueltecita. Con Maggie. Y Chispa va ahí delante. Hola mañana. Y que nada. Corazones. Que voy a cerrar el blog. Porque tenemos muchas cosas que hacer sobre Tucumán. Y tengo que hacer llamadas. Y tengo que hacer varias cosas. Entonces perdonadme. Este blog ha sido un poquito más corto. Y que nada. Corazones. Que nos vemos mañana. En otro blog más. No faltéis. Os mando un montón de besos. Y nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Gracias!